Yo compré una puerta, una ventana y una cosa, estoy haciendo una casita. Pero aquí yo no entiendo cómo es que dicen que la delincuencia ha disminuido, que ya hay seguridad ciudadana. Cuando usted no es una bombita puede coger algo que tiene que ponerle un huelz y más. Para poder coger algo, usted no es desaprensivo que, lamentablemente, no sé, tantas instituciones que hay aquí cogiendo ese dinero del pueblo, son disquenajenados, un viaje de personas que no quieren trabajar. Cargarle bici, no quieren buscar a Dios, no quieren hacer nada, rotundamente, simplemente poner la sociedad, la vecindad en sus obras. ¿Qué usted entiende? ¿Qué ha pasado con las autoridades? Yo no iba a hacer nada, yo no iba a venir aquí, pero ya no se volvieron a buscar lo que dejaron en mi casa. Anoche volvieron, yo no dormimos los vecinos, tuvimos que llamarse a una patrulla y pasar, ¿por qué toda la noche? Toda la noche. Yo le dije a mi esposa, no se puede dormir, que yo me volví a buscar lo que dejaron. ¿Dónde murió esto? Bueno, imagínese, hermana, yo le voy a ser sincero, yo como cristiano, Jehová es mi pastor, como de San David, el rey David, porque aquí se hace difícil hacerle justicia al pobre, porque la justicia del pobre es de Dios, aquí en el Dios.